Quedarse dormido al conducir, el peor enemigo de los conductores, sobre todo cuando vamos en carretera es muy probable que ustedes se queden dormidos. Cuando manejamos largas distancias y en carretera, es terrible porque en carretera la gente generalmente en promedio anda 80 km por hora. Eso es ser lento, eso es una velocidad promedio como estándar que uno da. Pero alguien se puede quedar dormido viendo a 100, 120 dependiendo el ancho y lo grande de la autopista y lo recta que sea. Alguien se puede quedar dormido a 100, 120. Es el peor enemigo, es lo que causa más accidentes, lo que yo siempre he dicho. No es tanto la velocidad que tú lleves, la irresponsabilidad o el máximo peligro del volante. No es tanto lo rápido que tú vayas, sino lo desconcentrado o bueno, lo dormido que tú vayas. Usted puede conducir rápido si usted tiene la habilidad y tras del hecho los cinco sentidos conduciendo. Pero la gente cuando digamos se queda dormida al volante, que es el tema a tratar hoy, ahí son los accidentes más terribles donde se pueden acabar con familias enteras y todo eso. Que digamos le dicen a las personas cuando manejan rápido, pero que tienen sus cinco sentidos totalmente en la conducción y tienen la habilidad para hacerlo. Eso no acaba con familias, lo que acaba con familias es la desconcentración y el confiarse al conducir quedándose dormido. Por eso el día de hoy les traigo cinco tips para evitar quedarse dormido al conducir. Ey, pero antes que nada apoyen el canal, apoyen lo que les doy buenos consejos, síganme, síganme, deben de seguir. Que arriba les dejo la lista de reproducción con todos mis tutoriales de manejo, pues para que lo sigan viendo y me sigan y me apoyen. Primer consejo, eviten conducir de noche, en horas muy altas de la noche. Cada quien tiene sus horarios. Si les digo que eviten conducir a la madrugada, hay gente que se duerme muy temprano y a la madrugada tiene energías. Habemos otros como yo, digamos, que por la noche tenemos muchas energías, pero en la madrugada y en la mañana tenemos sueño. Entonces cada quien maneja sus horarios, pero generalmente la gente por la noche, después de las 10 de la noche, 11 de la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana es donde más, donde duermen, ¿no? Es donde la mayoría de gente dormimos. Entonces obviamente el cuerpo se acostumbra a esto y si conducimos va a ser raro para el cuerpo. Si vamos solos, obviamente el silencio del carro y eso puede jugarnos una mala pasada. Por ende, eviten conducir tan a altas horas de la noche. Venga, yo voy conduciendo, tan, 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 me cogieron las 10 y media de la noche y todas me faltan 3 horas más para llegar. Relájese, no pasa nada. Busque un hotelito bien barato, parque el carro ahí y se duerme 7 horitas, sale del hotel, va a buscar el desayuno y sigue su camino. Ustedes dirán, uy, pero es que me sale más caro. Pero nada, es mucho más barato quedarse en un hotel barato, una nochecita en un motel, también se pueden pagar 8 horas y ya, duermen, aprovechan para dormir. Sale muy económico, eso no sé, costará, yo qué sé, 15, 20 dólares, no cuesta más, es muy económico. ¿Cuánto valdría atropellar a toda una familia? Así no mataran a nadie cuánto valdrían las latas de su carro y el otro carro, que seguramente a 80 kilómetros por hora les queden pérdida total. Eso saldría por miles de mil, más de 10 mil dólares sobrados. ¿Listo? Entonces prevé pagar 20 que pagar miles de dólares sobrados, ¿cierto? Y quedar, digamos, en silla de ruedas o asesinar a alguien, ¿no? O a un grupo de personas. Segundo consejo, digamos que usted no duermió bien la noche anterior o por X o Y motivo le tocó viajar de noche. Por X o Y que tiene que llegar antes de cierta hora al lugar o algo así. Entonces, baila, no hay lugar para descansar ni nada, baila, o sea, no hay forma, pues. Pare un momentico en una bomba, cómprese una bebida energética, un Red Bull. Bueno, aquí en Colombia aún vive 100, le sirve. Un Monster Energy, alguna cosa así, cómprese. Que eso obviamente lo activa, lo pone otra vez despierto en sus cinco sentidos. ¿Listo? Eso también le sirve. Evite comer también, bueno, en el tema como alimentación, hidratación y eso, con la de la vida energética, evite comer antes de irse a viajar. Digamos, venga, es que yo no dormí bien la noche anterior y se mete en un desayuno el hijo de madre y se ponen a manejar, eso les va a dar sueño. Peor aún, si ustedes vienen de viaje otra vez hacia su ciudad, vienen cansados, la noche anterior se pusieron a tomar, tomaron pasta a la una de la mañana, dos de la mañana, durmieron, amanecieron con guayabos, se les pasó el guayabo y llegan y se mandan un almuerzo y una comida bien caldo de costilla de comida, pueda parar en algún lado, les va a dar sueño. Entonces eviten eso y tómense la vida energética. Ya cuando ustedes lleguen a la casa, ya se pueden comer lo que quieran. Tercer consejo, este es el consejo que a mí tal vez más me gusta y más recomiendo, más yo le he recomendado a la gente, que pare cada dos horas. Entonces usted, ¿qué puede hacer? Llevarse un mecatico. ¿Qué es lo que yo le llamo mecatico para la gente de otros países? Llévese una comidita ahí de esa que no se daña. Entonces llévense gaseosa, agua, bueno, dependiendo de lo que usted lleve, maní, papas, si van a un lugar frío, inclusive se pueden llevar un coso de mortadelas o de jamones, si van a tierra fría, si van a tierra caliente, pues se va a dañar en el camino. Si se quieren economizar plata, si ustedes tienen harta plata, pues fácil, cada vez que lleguen a un pueblo, cada dos horas, hagan tramos de dos horas, cada dos horas llegan ustedes a un pueblito, tin, 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 paran, se orillan, se compran algo barato, lo que les digo, una gaseosa con unas papitas, una gaseosa con una empanada, una empanada con un tinto, bueno, lo que ustedes llaman agua con maní, una vaina así, ¿sí? Entonces ustedes se paren cada dos horas a comer algo, pueden llevarlo desde la casa que les sale más barato o pueden ir parando en cada sitio, cada dos horas, no se pongan a hacer tramos de cuatro, cinco, seis horas ahí porque se quedan dormidos. También uno cuando ya hace algo durante mucho tiempo se empieza a desconcentrar y entonces de pronto ya empiezan a manejar casi como en modo piloto automático, les pasa algún imprevisto y venga, se estrellan también ahí. La temperatura del carro la podemos adecuar, digamos que ustedes van hacia tierra caliente o inclusive viajando en tierra fría por el calor del motor del carro, de la caja o pues si ustedes van de un lugar que es tierra fría a tierra caliente o en tierra caliente también, se va a empezar a sentir más calorcito, ¿no? Y ustedes, si ustedes ya tenían sueño de por sí o comieron algo muy grande en un momento determinado antes de la manejada larga pues y les empieza a dar ese calorcito, claro, eso los arrulla y se empiezan a quedar dormidos cuando es que de repente sientan el totazo, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, una temperatura fría los ayuda a estar más despiertos. Consejo número cuatro, cinco, ya no me acuerdo cuántos vamos, cómprese un chicle, sí, un chiclecito. Algo que sea de masticar, entonces lo mejor es una goma de mascar, no sé, ustedes como en mi país se le dice chicle, en otro país no, es de goma de mascar. Y el hecho de ir masticando a toda hora mientras ustedes van conduciendo, eso les ayuda a, pues al mover la mandíbula, pues obviamente no los deja quedar dormidos, como que inconscientemente el cerebro siempre está haciendo algo, entonces como que puede ayudar. Último consejo, fácil, enciende el radio y póngase una canción y póngase a cantarla y huema de vida. O sea, hasta si van con otros ocupantes, esto les va a ayudar porque, digamos, otra cosa es cuando, digamos, ustedes van con otros ocupantes y todos los ocupantes se quedan dormidos también. Uy, eso es re difícil, a mí me ha tocado. Yo he ido aquí con mis amigos todos, amigos y novia, y paila, todos se han quedado dormidos. Después de un viaje así bien duro que uno me mete, se han quedado dormidos todos entre el carro y yo veo que va a ir despierto conduciendo. Es una tentación para mí. Serviría, digamos, jugar una especie de karaoke con los amigos entre el carro. Eso también les sirve, resto, para evitar quedarse dormidos al conducir. Espero haberlos ayudado con mis consejos. La verdad me alegraría, resto, evitarles, pues, que tengan un accidente gracias a mis consejos. Los que quieran clases presenciales conmigo, claro que sí. Únicamente, ojo, únicamente se dan informes por Instagram. ¿Cómo me buscan? ArrobaVicenticoRayaAlPisoB13 Me siguen, me hablan y con mucho gusto les responderé. Si yo no les respondí a usted, fresco, fresca, también les tengo mi curso virtual en Patreon. Ten para personas que no vivan en la ciudad de Bogotá, curso virtual en Patreon. Aquí abajo les dejaré el link de mi curso virtual. Esa es una plataforma que se llama Patreon. Es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. ¿Listo? Entonces, son mis 40 mejores tutoriales en el orden del que ustedes deberían de aprender a conducir. Es una muy buena guía, a un costo muy económico. Entonces, para que vayan y inscriban, recuerden, aquí como comentario destacado, tanto en Facebook como en YouTube, les dejo el link. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!